Como los magos, por otro camino. ¿Qué significa esto? El mundo nos está ofreciendo los mismos caminos de siempre. Comer, beber, disfrutar, sin reglas morales. Eso será el camino que nos lleva a encontrar al verdadero Dios. Los magos, iluminados por Dios, se fueron por otro camino porque sabían que Herodes no era la persona adecuada. ¿Por qué camino va a caminar Honduras en este año nuevo 2020? ¿Por el mismo camino trillado de la mentira, del crimen y de la corrupción? ¿O el ideal nos está llamando a emprender un nuevo camino? ¿Y el nuevo camino de la justicia, del amor, de la paz? ¿El nuevo camino que no puede ser el camino trillado de la misma politiquería? Faltan dos años y parece que el único camino de Honduras es saber quién es precandidato o precandidato. Nos damos cuenta que estamos como atrapados en un círculo vicioso que no va a llevar a ningún desarrollo ni a ningún progreso del país. Lo mismo de siempre no puede ser el ideal para un año nuevo. ¿A quién adoramos? ¿Al poder? Sí, gran parte de nuestra Honduras vive solo buscando el poder. ¿Para qué? Para servir, para el bien común o para blindarse y para seguir explotando. A un país que tiene todas las condiciones para poder desarrollarse pero cuyo desarrollo está impedido por la ambición y por el egoísmo. Hoy, la palabra de Dios nos impulsa, Honduras busca otro camino, sigue otro camino, sigue el camino del respeto mutuo, sigue el camino de la reconciliación y no del odio. Si eso no lo emprendemos, vamos a volver donde el rey Herodes y vamos a seguir simplemente en lo mismo negativo que nos daña. Queremos algo mejor, que aparezca la estrella de Jesucristo, que transforma los corazones y transforma los pueblos. Hoy nos volvemos al Señor Jesús para decirle, tú eres nuestra luz, que tu estrella brille en nuestra oscuridad y nos guíe. Amén. Muy bien, esta ha sido la palabra del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez y también muy relacionado a todo lo que estamos viviendo en este tema de política.